Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unos detalles en glasa. Vamos a estar haciendo estos pequeños rosetones que utilicé en el curso decoración de galletas número 2 y muchas de ustedes me han preguntado cómo se hace. Me sobró una glasa de las galletas de frozen y con esa glasa vamos a preparar estos bellos rosetones. Esta fue la glasa que me sobró y es con la que vamos a empezar a trabajar. Vamos a necesitar un recipiente, azúcar glass, un poquito de maicena, cucharitas medidoras, una espátula y la boquilla número 18. Comenzamos vaciando el contenido de la glasa que nos ha sobrado en una de las mangas. Tratamos de sacar toda la mezcla que ha quedado dentro de la manga para aprovechar bien esta glasa. Le voy a añadir una cucharada de azúcar glass a esta mezcla. Luego la vamos a remover para que se integren estos dos ingredientes. la mezcla nos debe quedar bien espesa, que no se caiga de la cucharilla. Aquí todavía le hace falta un poquitito más y le voy a añadir una cucharadita de maicena o almidón de maíz y voy a seguir removiendo. Si esta mezcla no queda dura, luego el rocetón se desvanece y queda sin forma. Amiga, en caso que no quieras añadir la maicena, puedes seguir añadiendo azúcar glass hasta que tengas una textura similar a esta que ves en el recipiente. Que no se caiga y que se vea con consistencia. Aquí tengo mi manga preparada con la boquilla número 18 y voy a empezar a introducir toda la mezcla. Llevamos toda la mezcla hacia la parte de la boquilla y doblamos lo que sobra de la manga. Comenzamos a presionar y hacer un pequeño giro. Presionamos y giramos. Ve practicando, amiga, con tu bandeja y tu papel de horno hasta que te salga. Es muy sencilla de hacer. Presionamos, giramos y soltamos. También las voy a hacer en color rosado. Presionamos, giramos y soltamos. Podemos ir limpiando la boquilla con una servilleta. Vamos a hacer ahora unas rositas y voy a utilizar la boquilla número 74. Presionamos, hacemos un giro y soltamos. Presionamos, giramos y soltamos. Esta es otra alternativa por si quisieras hacer unas rositas diferentes. Mira cómo quedan. Presionamos, giramos y soltamos. La glasa blanca que me sobró la teñí de amarillo para hacerlas también de este color. Si te queda algún piquito levantado, lo puedes bajar con un palillo de madera. Estos rosetones son ideales para hacerlos con cualquier glasa que nos sobre. Podemos hacer muchísimos en muchos colores y guardarlos para el momento en que los vayamos a necesitar. Para sacar más provecho de la glasa vamos a hacer ahora unos springlets. Le voy a añadir un poquito de agua porque esta vez la queremos que quede fluida. Como esta. Empezamos a trazar unas líneas rectas una al lado de la otra sin dejar de apretar la manga para que salga el contenido fluido. También los voy a hacer en color rosado. Para hacer los palitos dulces, azules y rosados utilicé la boquilla número 1. Una vez que estén secos, los vamos a cortar con un cuchillo. Puedes hacer estos detalles y tenerlos guardados para el momento que los necesites. Y rinden muchísimo. De un poquitito de glasa te salen muchos. Son verdaderamente económicos. Ya los he recortado todos. Aquí tengo un recipiente para guardarlos y tenerlos ahí preparados a la hora que la hora que los vaya a necesitar. Son ideales para decorar postres, galletas, tortas, cupcakes, ponquecitos, lo que tú quieras amiga. Hacemos lo mismo con los palitos dulces en color rosado. Los rosetones y las florecitas ya se han secado. Estos sí los he dejado de un día para otro. Los palitos sí se secan más rápido. Mira con qué facilidad se despegan todas las rositas del papel. Voy a colocarlas aquí en un plato para que las puedas ver más de cerca. Quedan hermosas, me encantan. Acuérdate que usé la boquilla número 18 y número 74. Igualmente, vamos a guardar las rositas y los rosetones en unos recipientes herméticos para tenerlos preparados, amigas. Para recapitular, tenemos que para hacer los palitos dulces, los sprinkles utilizamos la boquilla número 1, para las rositas la boquilla número 74, y para los rosetones la boquilla número 18. Estas son las galletas que decoramos con los rosetones que hicimos hoy. Están en mi canal, si no has visto el vídeo, como decoración de galletas, curso número 2. Si te gustó el vídeo, regálame un like, déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Un beso inmenso, gracias por estar ahí y nos vemos en otro próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.